Qué pena me da Hoy están bajo la cama Qué pena me da Si te duele demasiado Qué pena me da Me trataste sin cuidado Por favor no olvides nada No me busques por la mala De ese amor solo hay pedazos Voy a llorar en otros casos Era ideal Casi real Y yo me enamoraba Tú tan casual Para engañar Mirándome a la cara No se diga más Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Ahora mismo te vas No vuelvas jamás Que te ves mejor del otro lado Bien sabes que no Tuviste el valor De sentirte enamorado Si buscabas aventuras Yo también desea hacer locuras Uhhh Era ideal Casi real Y yo me enamoraba Tú tan casual Tú tan casual Para engañar Mirándome a la cara No se diga más No se diga más Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Que pena me da, que pena me da, que pena me da Que pena me da, que pena me da, que pena me da Que pena me da, que pena me da, que pena me da Que pena me da, que pena me da, que pena me da Que pena me da, que pena me da, que pena me da Ahora mismo te vas, no vuelvas jamás, que te ves mejor del otro lado